Comenzamos con los homenajes. Tiene la palabra la diputada del PLA. Gracias, señor Presidente. Esta Cámara hace una hora y cinco minutos aplaudió en homenaje a Lucía Pérez, pero yo quiero realizar un homenaje profundo a Lucía Pérez y quiero abordar las causas de ese homenaje. Muchos, incluso de los que aplaudieron, parecían no saber ni siquiera de lo que estábamos hablando. Lucía Pérez era una joven de 16 años de Mar del Plata que fue víctima de un femicidio aberrante en el año 2016. Hace pocos días fue doblemente víctima porque el Tribunal Oral Criminal Número 1 de Mar del Plata, que integran tres jueces que desde ya pedimos su destitución, Gómez Urso, Carnevale y Viñas, absolvió a los imputados del delito de abuso sexual seguido de muerte. El femicidio de Lucía, para los que no tienen noción de estos temas, dio lugar a uno de los paros nacionales de mujeres, el del 19 de octubre de 2016. Hoy, nuevamente, se está realizando un paro por las mujeres. Hoy, nuevamente, nos vamos a movilizar. Es que el repudio popular a este fallo vergonzoso que en lugar de enjuiciar a los asesinos y femicidas, se ha dedicado a enjuiciar a la víctima. O sea, Lucía merece el repudio generalizado de la población, seguramente y principalmente trabajadora, joven, oprimida de este país. Y claramente es el síntoma, es la puesta en evidencia de un régimen de opresión, de dominación de la mujer y de disciplinamiento social mediante también la violencia y los femicidios. El Estado tiene directa responsabilidad en la protección y el amparo de la violencia hacia las mujeres. Y tiene directa responsabilidad en el amparo de los narcos que a la plena luz del día están en la puerta de las escuelas, están en nuestros barrios asolando a la juventud. Y después los jueces, sin embargo, dicen que Lucía no estaba en situación de vulnerabilidad. Todos y todas y todes nuestros jóvenes están en situación de vulnerabilidad, responsabilidad directa del Estado. Queremos, quiero también homenajear a la familia de Lucía, a la mamá, al papá, al hermano, que están enfrentando con una entereza notable la opresión de todos los poderes del Estado. Ayer Marta, la mamá de Lucía, nos contaba en un grupo de gente muy numeroso entre los cuales estábamos varias diputadas y diputadas que hoy estamos aquí y que seguramente harán uso de la palabra, nos contaba los argumentos del fallo para justificar que Lucía prácticamente se murió sola. Conocíamos los argumentos del fallo, pero no es lo mismo escucharlo de la madre. cuando la mamá de Lucía contaba que entre los argumentos para no considerar un homicidio la violación reiterada de tres adultos a una joven de 16 años, se tomaba en cuenta, por ejemplo, que tenía 20 faltas en la escuela. Esto es realmente profundo para tomar en cuenta que estamos frente a un verdadero régimen, una organización social de opresión de las mujeres y que convierte a las víctimas del femicidio y a las víctimas de la violencia hacia la mujer y también de los crímenes de odio en las víctimas que juzga este régimen. Justamente porque este fallo no es un fallo aislado, porque este fallo es la regla cuando a la mujer víctima de violencia no le toman las denuncias, cuando no hay refugios, cuando no hay una verdadera política para proteger a la mujer en situación de violencia, porque el Estado es responsable, porque hoy homenajeamos a Lucía y a todas las víctimas de violencia, de género y de femicidios. Por eso hoy paramos, hoy marchamos, hoy reclamamos justicia por Lucía y hoy decimos ni una menos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.